Vamos a ver, aquí vamos a tener lo dicho, lo explicaremos más en detalle otra vez cuando pasemos a funcional, perdón, a explicar eso procedimental en breves, pero aquí tenemos una función que de hecho la busqué en la copia de internet, tampoco me complique mucho más. Ah, claro, que devuelve un número aleatorio, hombre, sí, si no, no lo hubiera llamado a lo mejor en inglés y tal, devuelve un número aleatorio entre un ínteger y otro ínteger, simplemente, vale, esto es porque lo que voy a hacer, el objetivo de todo este fichero es básicamente tener aquí un insert que me va a rellenar con tantas filas como le diga, y entonces quiero que genere, evidentemente voy a utilizar funciones aleatorias para tener números distintos en algunas cosas, vale. Vamos directamente a ella, que lo otro al final son cosas para explicarla, entonces lo que hago es, le digo insert into empleados en base a un select, esto es como una subconsulta, hago primero una subconsulta y para esa subconsulta la inserto en la tabla, entonces voy a insertar en la tabla empleados el resultado de esto, from, a partir de una tabla, que esto es una serie generada, esto es una función que genera una serie de números, si yo solo ejecuto esto, por ejemplo, para 4000, si ejecuto solo esto, solo esta parte, me da un error por algún motivo, vale, tendría que hacer, vamos a hacer esto, ah, lo tengo aquí ya, ya lo tengo aquí para probarla, vale, me devuelve esto, le digo que genere una serie de números entre 10 y 40, vale, para esto, vale, entonces esto como punto de partida que tengo, que si yo le pongo entre 7 y 4000, pues estoy creando pues 44.000 filas, entonces con esto le estoy diciendo cuantas filas crear, y si os fijáis ya me sirve como clave primaria, básicamente estoy creando un número secuencial, claro, entonces esto ya va a ser, de hecho, la primera columna es tal cual eso, hago un select ID de lo que genero, entonces genero tantas filas como quiera, vale, la segunda, segunda fila es el NIF, entonces para generar el NIF lo que he hecho es, genero un número, ya no me acuerdo, como hacía aquí, esto es para completar desde el 8, ah, vale, voy a generar un, para el NIF estoy siguiendo el siguiente patrón, el propio ID que estoy generando va a ser el número del NIF, vale, y no estoy generando números, no estoy generando NIFs válidos, entonces el primer DNI va a ser el 1, van a ir en orden, van a ser el mismo que el ID, así que lo que hago es, cojo el ID, lo casteo a texto, y lo completo con ceros hacia la izquierda, un Lpad, que lo habíamos visto, lo completo con ceros hacia la izquierda, desde la posi, para que ocupe 8 en total, bien, y lo concateno con la letra A, todos los DNIs van a tener la letra A, no estoy comprobando ninguna validez de DNIs, ya veremos eso, eso, de hecho es uno de los ejemplos típicos que vamos a hacer en procedimental, un procedimiento que compruebe la validez de un DNI, vale, eso es un clásico, se suele hacer siempre, bien, siguiente, siguiente columna es el nombre, entonces, todos los nombres van a ser nombre y el ID, entonces, el nombre de la persona, la persona se va a llamar nombre 1, nombre 2, nombre 3, vale, porque me vale como datos de testeo, y lo mismo, apellidos 1, apellidos 2, apellidos 3, apellidos 40.000, vale, el número de salud social va a ser directamente también el ID, no me he matado mucho, eh, tampoco, pero bueno, ya, aquí empieza el lío, el salario, intenté que los salarios tuvieran un mínimo de sentido, entonces, ¿qué hago? he puesto un mínimo, que es bastante mínimo, porque he puesto salarios entre un mínimo de 1.000, y un máximo, pues creo que de 11.000, entonces, es un random de 11.000, habrá gente que cobre ahí 11.000 euros, y gente que cobre 1.000 en la misma empresa, y ese número aleatorio, como random es float, me parece, o double, lo que devuelve, esto deberá un double, lo casteo a numérico de 7.2 para que tenga un formato de lo que habíamos hablado de utilizar para dinero, podría castearlo a money también, vale, el sexo, parte de un rango enumerado, uf, esto lo había buscado, se me olvida ya, vamos a ver, con esto saco un random, el random lo casteo a int, un random casteado a int, lo que te devuelve es 0 o 1, básicamente, si mal no recuerdo, porque redondea automáticamente el casteo, vale, supongo que era una función también para redondear, pero encontré esta opción, dejadme ver, entonces, random int, sí, esto devuelve, sí, 0 o 1, vale, al sumarle 1 tengo 1 o 2, y esto va a ser, entonces, entre estos corchetes voy a tener o un 1 o un 2 aleatoriamente, y los corchetes estos es porque me voy a referir a un array, es como los arrays en Java, entonces, con la única diferencia, los arrays en Java, si mal no recuerdo, empiezan en el índice 0 siempre, y aquí empiezan en el 1, que es este clásico debate que hay en los lenguajes de programación, claro, entonces, esto es un método que lo que hace es, genera un array con él, con los valores de un en un, el null, ese sí que no me acuerdo para qué estaba, de todas maneras, esto lo hice, pues, buscando para cada problema en internet, copiando de aquí a allá, probando, entendiendo cómo funcionaba, y buscando una serie de soluciones, que es un poquito, lo dicho, el día a día real del programador, esto sin el igual, si ejecuto así, vemos que me devuelve un array, vale, porque Postgres tiene arrays, que es una de las características que tiene, vale, que los entiende como objetos internos, más cosas, el null este, el null se casteaba sexo, esto sí que no recuerdo el por qué, vale, esto son características de la función en un range, la podréis buscar en la documentación, si alguien quiere profundizar, se nos va un poco el tema, como digo, esto lo he usado para, más que nada, para poder probar a testear índices, pero la he hecho, pues, consultando muchas cosas, que es como se hace, no, nadie sabe hacer esto, así de primeras, de memoria, a no ser que lleve ya unos añitos, trabajando específicamente en esto, toda su jornada laboral, y dedicándose mucho a este tipo de cosas, entonces, esto es lo que, esto es lo que explicaba arriba, esto es la fecha actual, y a la fecha actual le voy a restar un número de días, ese número de días, para tenerlo, lo que hago es, cojo un día, y lo convierto en intervalo, y de manera que tengo un día, y ese día, lo multiplico por un número aleatorio, entre 10.000 y 100.000, o, entre, sí, de manera que, esto es porque lo estimé a ojo, no cogí, y hice yo, pues, para tener la fecha de incorporación a la empresa, que es una fecha razonable, entonces, si cojo 10.000, entre 300, pero por eso lo delimito, es lo que te voy a enseñar ahora, el número va a estar entre 10.000 y 100.000, 10.000, van a ser 27 años, y 100.000, no, no era esto, entonces, es entre 1.000 y, me colé un 0, 1.000 son 2 años, ¿cómo lo tengo aquí? Esto es entre, o sea, que como mínimo tengo 10.000, este random entre queda, que no caigo ahora, lo del random lo tengo que repasar, no me acuerdo, 19.000, 14.000, ah, no, es entre hasta 20.000, pero ahí me salió, sí, es entre 10.000 y 20.000, entonces, 10.000, ya dijimos que eran 27 años, y 20.000, son 54 años, eso, entonces, me pareció un rango razonable, para tener fechas de, cuánto lleva trabajando una persona en la empresa, aproximadas, lógicamente, 54 años, ya mucho cotizó, la, ese empleado, eh, vale, entonces, con esto genero, eh, fechas, cojo, la fecha actual, para que me den unas fechas coherentes, cojo la fecha actual, y le resto, un número de días aleatorio, entre esos, el hecho de que sea entre 10 y 20.000, es porque no me quise complicar mucho, y porque es la forma más fácil de calcular, que es coger el rando, multiplicarlo por un valor, y simplemente sumarle el mínimo, ¿me entendemos? claro, yo multiplico, cojo un número entre 0 y 1, lo multiplico por 10.000, ¿y qué tengo? Un número entre 0 y 10.000, pero eso todo lo estás haciendo, porque quieres rellenar a la tabla, con datos, claro, con datos, claro, claro, con unos datos, que tengan un mínimo, que tengan un mínimo, muy mínimo de coherencia, para hacer pruebas, claro, ¿cómo cojones vas a ver con un número aleatorio, la fecha de entrada de una persona? claro, yo entendí que era, pensé que lo había dejado claro, pensé que lo había dejado claro al principio, también, también, ¿cómo vas a tener DNIs todos con la letra A? yo estaba flipando, y le decía, es que esto, no, a ver, luego esto, con procedimientos, luego esto le podemos dar, lo podemos mejorar mucho, podemos hacer un procedimiento que lo haga, y que aquí valide el DNI, o genere un DNI aleatorio y preválido, que los nombres los saque, de alguna base de datos de nombres, pero claro, si quiero generar nombres aleatorios, por ejemplo, tengo un problema, porque sean nombres reales, bueno, y el departamento, es un random entre 1 y 6, y en la sede, un random entre 1 y 6, porque son las que he definido, no me he complicado más, y en el supervisor, se lo pongo a todos a nul, ¿vale? 1 y 6, es el... claro, es 1 y 6, porque esos son los ID, es que yo le he asignado, en la otra tabla, en la creación que puse yo, a mano, puse sede desde la 1 a la 6, y departamento desde la 1 a la 6, ¿vale? El supervisor lo pongo a nul, porque en principio, pues para esto no me hacía falta, y si no lo alteraba después, también podría meter aquí un random, pero no me complique más, entonces yo puedo, vamos a probar, hacer una ejecución de esto, para 4000 empleados, y ahora ha fallado algo, porque no sé, igual toquete algo que no debía, la función no existe, ah, tengo que, claro, me está diciendo, la función random between no existe, ¿por qué? porque tengo que guardar, crearla, tengo aquí como crearla, así la creo, y ahora me queda almacenada, como un objeto de empresa, en, esquema public, functions, aquí tengo, random between, ahora está guardada esa función, ya existe, está almacenada en la base de datos, vale, si ejecuto la inserción, me sigue fallando, por la clave duplicada, vale, porque estoy empezando, porque tengo un empleado 10, por lo visto, creo, no me acuerdo, que empleados tengo ahora mismo, ah, porque tengo hasta 54, si, esto lo había usado, antes de tener tantos empleados, pues voy a empezar en el 55, y ahora, ahí estamos, ya se ha ejecutado, veis que aún así es rápido, 153 milisegundos, vale, podemos ampliar aquí ceros, y empezaremos a ver como, ya le cuesta, vale, retomamos ahí, la semana que viene, una pregunta, en la UNED, el casteo allí, en UNED, 7,2, para qué? esto es para convertir, a un formato de salario válido, porque si no tienes un montón de decimales, entendemos que, básicamente, para delimitar, que solo haya dos decimales, no vas a tener, eh, porque es, el máximo, 7 es el total de dígitos, que vas a tener en el número, contando los decimales, entonces, por quedarme alto, he pensado que un salario, nunca va a superar, pues dos decimales, y cuatro cifras, aunque realmente, no sé qué está pasando, porque aquí daría, algunos de más de, de más de, eso, ah, y esto no se ha actualizado, espera que he dicho yo, muy rápido, que esto, ahora sí, F5, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues claro, este tengo, eh, 5, ah no, 5, 6, 7, claro, claro, son 7 cifras en total, entonces, a no ser que cobre más de 99.999 euros, que ya sí que sé, ya, ya bastantes exagerados son estos salarios, ¿no? Pues lo dejé en 7, ya no estaría, si no, no estaría mal, vale, ¿alguna otra cosa? Pues lo dejamos ahí, venga, mira, del 127, ¿no? 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 ¿no?